Nada más que en el Face, fíjense que nos tumban, en el Face nos tumba la transmisión si ponemos mucha música. Por esa razón a veces no queremos salir por el Face porque hay dos, tres canciones y luego derecho de actor. Y por esa razón a veces no estamos en el Face. Buenos días amigos, feliz sabadito a todos y cada uno de ustedes que lo están sintonizando en cualquier parte del mundo. Es sábado, feliz sábado para todos y ojalá se la pasen muy bien en este 2 de marzo. Quiero enviar saludos al señor Manuel Hernández Alonso, con mucho respeto y cariño también a nuestro amigo Juan Antonio Caudillo. Hola Juan Antonio, ojalá te encuentres bien. Ya nos mandamos su copia de su credencial, también la señora María Carmen Caudillo Alcaraz. Buenos días señora, gracias y echarle ganas en esta mañana de sabadito hermoso. Saludos a todos ustedes que porque ya están reportando a través del Face. Fíjense que en el Face pues es bonito transmitir por el Face, nada más que pues nos toman las canciones. ¡Ay caray! Se cayó el celular. Dejen a ver si no se cortó la transmisión del Face. No creo ¿verdad? Bueno, vamos a renovarla. Ah, ya estamos por acá. Se nos cayó el celular ¿verdad? del soporte. Buenos días, son las 9 con 32 minutos. Ahí está el horario, miren, 9 con 32 minutos. Ahí está. Bueno, pues este, saludos a Mayra Ramírez. Señora Mayra, cordial saludo, buenos días, feliz sabadito. También a Piringaeta, a Zahuadalajara, a Jalisco, que siempre está al pendiente de nosotros. A Tocayo Pancho Martínez, Pancho Martínez Torres. También a Zacarías García, a Lupe Llamas. Señor Guadalupe Llamas, cordial saludo desde Romita, Guanajuato. Que por, al parecer tiene por ahí algunas grabaciones, ¿verdad? Si no me equivoco. Aunque estoy medio confundido si es Lupillo Llamas acá de San Clemente o es otro Lupe Llamas. Bueno, cordial saludo. Dice por acá Mayra Ramírez, hola, buenos días. Excelente sábado. De igual forma, Mayra, también el saludo para J.R. Alcaraz. Bueno, aquí estamos un ratito con ustedes, saludándolos. El amigo Toño Quesada. J.R. Alcaraz. Déjenme acomodar el soporte porque se cayó el celular. Bueno. A ver. Déjenme acomodarlo. Bueno, lo vamos a poner en el anterior. En el anterior soporte. Aquí está. 432-107-1145. ¿Por ahí está prendido ya? Sí. Sí está prendido por si no quieren marcarnos. Vamos a atenderlos. Un ratito. Un ratito en que sea. Es sábado, regularmente los sábados por ahí nos ocupamos. Pero ahorita nos acordamos de que queden bien. Un saludo a todos ustedes, amigos, y nuestro agradecimiento por estar colaborando para seguir con este proyecto de Radio La Morenita. Recuerden que sus aportaciones y apoyos se reciben en el puesto de revistas o bien aquí en Echeverría 36. Por ahí estamos dando el reporte, pues que el transmisorcito, pues ahí de repente como que se está calentando. Y lo importante es que nuestra gente aquí en Romita escuche la buena música. La buena música que siempre tratamos de poner aquí nosotros. Déjenme ver por acá. Dice el JR Alcaraz. Buenos días. Buenos días, Antonio Quesada. Buenos días para ti, dice. Y toda la gente de Romita, dice Antonio Quesada. Bueno, ahí está, señora Josefina Núñez Álvarez. Son unas nueve con treinta y cinco minutos. Bueno, no sé si sea señora o señorita, bueno, a ver, es mujer, ¿verdad? El amigo Luis Rojas. Hay una llamada, déjenla, atiendo por acá. ¿Qué se cortó? Ah, Daniel, hombre, Daniel, se cortó la llamada. Pueden marcar, Daniel. Aquí, cuatro treinta y doscientos siete once cuarenta y cinco. Por acá dice Antonio Quesada. Por favor, las mañanitas son especialmente para mí. Que hay... Que cincuenta años no son fáciles. No, Toño, la verdad es difícil, pero yo creo que... Hay que vivir, no sé, hay que estar a gusto porque estamos viviéndolos todavía. Señor don Daniel, ¿cómo amaneció usted? ¿Qué pasó, Kiko? Aquí, mire, aquí un ratito abrimos el micrófono para saludarlos. Hola, Kiko, buenas, ¿qué me dice señor? Me siento más anchote. Sí, ¿verdad? Sí. Este, Kiko, me he dado a ver, ¿para probarte? Sí. Ojalá que te cuentes bien, Kiko, ¿cuál es tu familia? Sí, aquí estamos trabajando. Hay un poquito medio mal de la garganta, pero aquí estamos un ratito. Ya te digo, hay que aprovechar ahora que estás en vivo. Buena, hola, sábado. Casi nunca estás en los sábados. No, de hecho, aquí estoy en cabina, pero estoy haciendo unos trabajos que me encargaron. Y ahorita... ¿Puedes salir para Don Pochito? Sí. ¿Puedes salir para el jenero? Ya suscribiros, ojalá que te cuentes bien. Ajá. Yo le pido que se cuiden, que se cuiden porque, por gracias a Dios, ya estamos aquí con Vila, cuídate, para Ángel, Ángel, Ángel Sostela, de San Juanaventura, para Chávez, para Julián, para Willy, para Caballito, para Raúl, para Chumpe, para Javier Aldópez, a ver cómo sigue, doña Mara, para que esté bien. Sí. Para todos, que hay, Kiko, todos, las materias, había fui para allá, para Puchote, y me dicen, a mí, más, un saludo, hay para toda la gente de Puchote, un saludo para todos, Rojas, que se cuente bien. Para todos, que hay, Kiko, que Dios, hay que dar, gracias a Dios, porque estamos, porque estamos todavía Vila, con Vila. Bendito sea Dios, dice, por ahí estamos. Yo, yo, yo le pido a la gente, que todos los días, que Dios nos da la ciencia de despertar, podemos, gracias a Dios, podemos, gracias a Dios, porque es un regalo de Dios, que, un día más, que nos deje despertar. Muy bien, Daniel, pues, muchas gracias, dice, por acá, Mayra, saludos a don Daniel, siempre anda al cien, desde muy temprano, dice, Mayra, ahí tu vecina. Sí, sí, yo dije, aquí anda, puedo, tiro, aquí Mayra, Mayra, a la ojo, Mayra, a la ojo, ya te digo, es una, usted también, desde todo el tiempo, lleva a sus niños a la secundaria. Sí. Y ya te digo, y usted vive para ella, y también aquí, para, su mamá, que es ahorita, que está aquí, para su esposo, pero para todas las calles, no, no, Kiko. Muy bien. Ojalá que, pues, que nos miramos como lo que somos. Como vecinos. Todos somos hermanos, Kiko. Así es, así debe ser. Yo pienso que, que, si vamos para la calle y encontramos una gente, buenos días, buenos días, yo pienso que, que eso es, es lo mejor que pueda ver, pero nosotros, el saludo, al próximo. Así es, Daniel. La morenita, tu radio. Hola, Kiko, que sí, Kiko. Cuídate, Daniel, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, de la galera, ahí, del amigazo. Bueno, pues, este, para acá, Mayra, gracias. Para acá, el amigazo, hay, Alpa, si te puede editar una canción, Alpa, por favor. Claro que sí, ahorita vamos a poner las canciones. Gracias, Daniel. Cuídate, adiós. Adiós. Saludos a Josefina Núñez Álvarez, también, dejen ver, ¿quién más? Ah, Toño cumple sus 50. Bueno, pues, hay que echarle ganas. Como dice Daniel, hay que cuidarnos y agradecerle a Dios un día más que nos regala. Dice el amigo Luis Rojas, buenos días, amigo. Que pase un excelente día, feliz sábado. Un saludo para toda su linda audiencia de mi romita. Vamos a leer el siguiente mensaje. Juan y Arias, ¿cómo le dice Juanis? Juan y Arias, buenos días, que Dios lo bendiga siempre. Saludos, amigos de Kiko. Muchas gracias, Juanis. Igualmente, para todos los amigos de el barrio de San Buenaventura. Un saludo también para mi sobrino David Díaz Vázquez, hasta Washington. Al doctor Oswaldo Ponce Granados, también, que por ahí nos está escuchando, nos está sintonizando. Bueno, una vez, a pedirle apoyo al doctor para que nos ayude para el nuevo equipo de La Morenita. Ahí después lo veo, doctor, porque la gente luego me dice, oye, ya le pediste al municipio apoyo para el transmisor y la licitación de La Morenita. Pues en eso andamos. Ahorita, por lo pronto, le agradezco la constancia que nos hundió, ¿verdad? Para contactar de que… Son las nueve, con cuarenta minutos. Realmente somos una estación de carácter comunitario, al servicio de los romitenses. Y, por cierto, aquí estamos pasando todos los comunicados, boletines del municipio, cuando tenemos la grata oportunidad. Doctor, bueno, ahí está. Le saludo también para Pati y David, que por ahí le pregunté a su primo, que tiene aquí un negocio de cristalería y pentres. Creo que se llama Sergio, si no me equivoco. Bueno, pues dice David, buenos días, tío. Saludos a sus radioescuchas, los que se reportan desde Silagua, Guanajuato y Aguas Buenas. Ay, caray, esta tosecita. Bueno, vamos a seguir. Si pudiera complacer con ese loco soy yo, de liberación para mi esposa Pati. Gracias, claro que sí. Ahorita vamos a poner esos temas. Vámonos con música. Más sin antes, les proporciono la hora. Faltan 19 minutos y serán las 10 de la mañana. Saludos a buen amigo Juan López Guaymas, que por acá está reportando. Vámonos con un tema de música. ¿Qué ponemos de música? Ay, caray, caray, tanta música que la verdad, de repente, ya no hayamos ni qué poner. Pero aquí está algo de King Claym. Eso es para todos los hombres. Dicen que no debemos llorar. ¿Cierto? Venga. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento de mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita, que fue nuestro amigo, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor. El procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho. Me llame a ver, al verte rendida. Por otra ilusión, de celos y angustias, mataste mi amor. Y dicen que los hombres, no deben llorar, por un gran mujer. Me ha pagado mal, pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres, no deben llorar. Por otra mujer, me ha pagado mal, pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Y dicen que los hombres, no deben llorar, por un gran mujer. que ha pagado mal, pero yo no pude, con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres, no deben llorar, por un gran mujer. Que ha pagado mal, pero yo no pude, con tener mi llanto, 15 minutos, 15 minutos antes de la hora. Fíjense que mucha gente dice, oye Kiko, ¿por qué dices eso? Bueno, es que, se supone que si son las 9, 15 minutos antes de las 10, quiere decir que faltan 15 para las 10, ¿verdad? Son las 9, con 45 minutos. Gracias a Miki, por el apoyo ahí con su voz para el horario, que de repente se sincroniza por acá, y son las, ahí sí, en la noche, ¿verdad? Estamos checando eso. Es que esos días se nos han dado un poquito medios, como que, por más que nos cuidemos, nos enfermamos, ¿verdad? No, pero creo que, no pasa nada. En... Quiere decir si...